¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias a la colaboración del Club de Leones que tenemos la posibilidad de recaer nuevamente en la localidad tenemos las puertas abiertas como para iniciar las actividades físicas a partir del día 2 de octubre, que serían los días martes y jueves de 20 a 21 horas acá en el Club de Leones el tiempo de karate es una rama de la cual se maneja directamente en base a la defensa personal traído de occidente, de oriente perdón, a occidente y fue difundido a nivel mundial por grandes maestros el más renombrado es el maestro Ed Parker, que en base a él fue muy conocido mundialmente de donde surge en los mundiales de Long Beach Bruce Lee nada menos, Chuck Norris muchas popularidades a nivel mundial bien, y aquí en el Club de Leones ¿cómo va a ser para inscribirse y para venir a practicarlo? bien, la modalidad es siempre de acuerdo a la concurrencia de la gente recordemos que si bien estamos saliendo de lo que es el COVID-19 que nos ha tenido muy atrás mano con el tema de la cuarentena siempre resguardando la integridad y los resguardos del COVID-19 sí, veamos, hoy tenemos un aforo casi total de lo cual podemos aprovechar entonces las inscripciones están en base en la ficha con mi número de teléfono y ahí vamos viendo la capacidad de gente que puede ingresar acá perfecto, ¿redes sociales? face, face exclusivamente donde me pueden localizar a mí o si no, instagram o bueno, número de teléfono por whatsapp perfecto eso sería lo que es en relación a Kempocaraty claro después estamos trabajando con el Club de Leones también dándote un adelanto exclusivo del día 23 de octubre vamos a hacer ya que está el mes del Día de la Madre hacer una clase a beneficio de defensa personal exclusivamente para femeninos en los cuales vamos a solicitar como valor nada más que un alimento no perecedero el cual va a ser entregado a unidades cadenciadas o algún comedor comunitario venía a probar el sorprendente sabor de entremasas panes y tortas agasajá mamá en su día deliciosas tortas dulces y también saladas panes, grisines bizcochitos saborizados coloridas cookies y alfajores creatividad y sabor increíbles entremasas panes y tortas en Avenida Los Lagos 1046 barrio 110 viviendas Chacra 30 ahora estamos implementando el centro y le va mucho más si ya no vendría más vos no podés decir esto acá en San Martín la única casa que tenía en ese tiempo es como prendimiento con ese proyecto con el proyecto con el proyecto de 2004 cada día elaboramos para usted delicias de la Patagonia con los mejores productos y el mayor esmero facturas bizcochitos saborizados pastelitos y la más sabrosa repostería haga sus pedidos al 414-424 y visítenos en Mariano Moreno 881 delicias de la Patagonia en la anónima tu tarjeta alimentar tiene un 10% de descuento si porque si sos titular de los beneficios del programa alimentar tienes un 10% de descuento en el total de tu compra sin límite todos los días ya sabes pasa por la anónima acá tu tarjeta alimentar rinde más supermercado es la anónima alcance planes de ahorro a tu medida cada vez son más los argentinos que alcanzan eso que tanto quieran sumamos adjudicados en cada rincón del país vos podés ser el próximo alcanza tu casa tu auto moto o lo que quieras conoce más en alcanceplanes.com.ar escribinos y un asesor se pondrá en contacto con vos alcanza lo que querés con alcance alcance planes de ahorro a tu medida vení a disfrutar de las mejores pizzas de San Martín de los Andes a Pizza Bar Pizza Bar especialidades de hongos ciervo trucha calamares y camarones amplia variedad de empanadas hamburguesas caseras picadas regionales tostados con pan casero cerveza artesanal menú del día noches de peña folclórica Pizza Bar Villegas 987 envíos a domicilio 426-005 vení a Pizza Bar a la El Día de la Madre ¿Cómo se preparan? ¿Cómo estás Víctor? Buenos días Queremos ofrecerle a todo el mundo Nuestra línea de producto, de fragancia Regalo de toda especie Tanto colonias como maquillaje, línea de color Y nada, ofrecerle a las chicas Que están los productos disponibles A todas las expertas A todas las que quieran acercarse a las oficinas Ya sea de Leti, Leche y Miel Cecilia, Fantini Que también están comercializando nuestra línea Y bueno, desearles feliz Día de la Madre A todas las expertas Más que nada, ya que aprovechamos la ocasión esta A todas las líderes A toda la gente de Arbel Las probamos para mamá Las probamos para la abuela ¿Por qué no? La abuela también es mamá Y así que para ese nieto, esa nieta Que también quiera regalarle a la abuela A la mamá, a la suegra ¿Por qué no? A la hija A la hija El papá, a la hija Por duchazo de que su hija sea mamá Esta es la oportunidad De regalarle una rica fragancia Un buen detalle Esa cosa de el presente Muchos dicen, no importa El regalo es un presente Pero es el detalle Es el detalle justo Para darle mamá Bien, bien Hacer hincapié En las incorporaciones Y aprovechar el Día de la Madre también Que hay mucho porcentaje de ganancia En las ventas Y promocionar los perfumes Que son exclusivos de Arbel Que son excelentes Y están muy buenos Y muy buenos precios también que tiene Y a full con las incorporaciones Este mes Con las ventas Y promocionar esto también De que se anime la gente a vender Para el Día de la Madre Y que tiene muy buenas ganancias Ya voy a tener 20 años en Arbel ¿No? Como todo el mundo sabe Mi distribuidora se llama Como hay Cushin Y bueno Darle la oportunidad a tanta gente Así como me la dieron a mí Y crecí Hoy tengo una enorme distribuidora Y tengo un enorme equipo de personas Que trabaja en mi equipo Tanto líder como es experta Como hija distribuidora Nieta distribuidora Se agranda la familia de Arbel Como siempre digo Que eso está muy bueno Y bueno Que la gente crea en esto Que lo tome como un trabajo Siempre hacemos ese hincapié Que lo vea como un trabajo Que es el trabajo Que mayormente Nos da satisfacción Nos genera un buen sueldo Y nos hace cumplir muchos sueños Cada día elaboramos para usted Delicias de la Patagonia Con los mejores productos Y el mayor esmero Facturas Biscochitos saborizados Pastelitos Y la más sabrosa repostería Haga sus pedidos Al 414-424 Y visítenos En Mariano Moreno 881 Delicias de la Patagonia En la Anónima Otro especial perfumería Llega el día de la madre Y nuestras ofertas Huelen bien 70% de descuento En la segunda unidad De productos DAF seleccionados Y en toda la marca Pantem 35% de descuento En productos neutrógena 30% de descuento En productos nivea seleccionados Y en productos de ojos Y rostro l'oreal Y con Plus La Anónima 10% de descuento En perfumería y limpieza Encontra mucho más En la anónima.com.ar Supermercado La Anónima Alcance Planes de ahorro a tu medida Cada vez son más los argentinos Que alcanzan eso que tanto quieran Sumamos adjudicados En cada rincón del país Vos podés ser el próximo Alcanzá tu casa Tu auto Moto O lo que quieras Conocé más en Alcanceplanes.com.ar Escribinos Y un asesor se pondrá en contacto con vos Alcanzá lo que querés con Alcance Alcance Planes de ahorro a tu medida La Araucaria Piedras Numismática Gemas Artesanías Belgrano 845 Local 16 Venía a probar el sorprendente sabor de Entre masas Panes y tortas Agasajá Mamac En su día Deliciosas tortas dulces Y también saladas Panes Grisines Picochitos saborizados Coloridas Cookies Y alfajores Creatividad Y sabor Increíbles Entre masas Panes y tortas En Avenida Los Lagos 1046 Barrio 110 Viviendas Chacra 30 A vos ¿Por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día Y es fabuloso Por las pizzas Son las más ricas del mundo A mi me gusta la de 4 quesos Empanadas de ciervo Son impresionantes La atención del gusto Y son todo un ocupado La verdad Haga su pedido Al teléfono 426 005 Los esperamos En Pizza Bar Villegas 987 ¡Gracias! Por estar acá Compartiendo un rato Con la doctora Milita Carrió Y agradecerle A los fiscales Que me olvidé Ayer en Villa La Costura El trabajo Que han hecho Acá en San Martín De los Andes Defendiendo el voto Y por supuesto Ahora saben Que necesitamos Muchos más fiscales Todavía Pero muchos más Para cuidar Mesa por mesa Porque ahora sí Jugamos De frente Contra el Kirchnerín Y esto me parece Que es lo más importante Para mostrarle al país Que en Neuquén No nos arrodillamos Con un gobierno nacional Que se vino a llevar Todo puesto Y que no le vamos A regalar Un solo centímetro De nuestra provincia Y mucho menos Le vamos a regalar Vaca muerta Porque tenemos Que ir a pelear Como también Deseó Lilita Que no Nadie habla de Neuquén En el Congreso Tenemos que ir a pelear Cada centímetro De vaca muerta Porque queremos Mayores regalías Pero no para que Se las regalemos Al gobierno De la provincia Tampoco Queremos regalías Que podamos Saber Dónde va a parar La plata El único camino Posible Exitoso De las verdaderas Revoluciones Como cambios Como metanorfosis Cultural De los pueblos El único camino Es la no violencia Y ni pobres Ni ricos Ni etnias Tienen derecho A la violencia En nombre de la paz Y de la constitución El hecho De que también Este tema ¿Cómo se llama? Vaca muerta Etcétera Hace que este Sea un legar Geopolíticamente Tienen el satélite Yo no sé Cómo Siempre dije Que era inconstitucional La puesta del satélite De China Porque eso Tenía que exigir El consentimiento De la voluntad Constituyente De la provincia De Naoquén Porque afectaba Su autonomía En términos Del artículo 5 De la constitución Nacional No se puede Ceder soberanía Y nosotros Votamos en contra Y se cedió Soberanía Ese satélite Va justo a Japón Estamos en medio De la guerra Al pacífico Tranquilitos Acá Está a cambio De los yuanes Que están En el banco central De la república argentina Fundamentalmente Que podamos estar En San Martín De los Andes Que no pudimos La otra vez Tuvimos unas horas Nada más Y lo ideal Es que la gente Sepa que vamos A trabajar Para el que labura Para la gente Que es del turismo Impuesto durante Dos años Cero A la gente Que trabaja en turismo Reforzar Fuertemente El tema De las pymes Incluso hasta las pymes Que hayan cerrado Volverlas a llamar Para que puedan Abrir Cuanta plata necesitan Tiene que haber Un préstamo flexible Un préstamo que No tenga que ser Devuelto pasado mañana Que le podamos dar Dos años de plazo Para que lo devuelvan Pero que le voy a pedir A esa pyme Le voy a pedir Que seguramente Me tome a alguien Porque cuando esa pyme Empiece a crecer Seguramente me va a tomar Alguien Así que Es tan sencillo como esto Que le vengo a pedir A la gente De San Martín Esto Lo que decía recién Lilita El voto Porque ya quedaron Dos bancas firmes Y ahora nosotros Tenemos ¿Cuándo? La tercera banca Contra el kirchnerismo ¿Qué es el kirchnerismo? Es esto que vemos Populismo Planes sociales Fábrica de militantes Esto es el kirchnerismo Y vamos contra eso El 14 de noviembre Es muy Pero muy importante Que ganemos Porque esa banca Va a demostrar Que Neuquén No se puso de rodillas Y que por primera vez En la historia No vamos a tener Un solo diputado kirchnerista Que nos represente En el Congreso Solo eso De la socialidad ¿Cómo la trató San Martín de los Andes? Sí Divino Todo Todo Neuquén de Divino También Río Negro La verdad es que Todo el camino Toda la Pampa Buenos Aires ¿Por qué hay que votar A Carlos Seguía? Porque no falta Mente bigote Vamos a tener Un gran diputado nacional No piensen Si son del MPN Prestenlo los votos Pero voten allá Porque muchos del MPN Me votaban a mí Como candidata Por ejemplo Así que voten aquí Gracias Venía a probar El sorprendente sabor De entremasas Panes y tortas Agasajá Mamac En su día Deliciosas tortas dulces Y también saladas Panes Grisines Bicochitos saborizados Coloridas Cookies Y alfajores Creatividad Y sabor Increíbles Entremasas Panes y tortas En Avenida Los Lagos 1046 Barrio 110 Viviendas Chacra 30 En la Anónima Otro especial perfumería Llega el día de la madre Y nuestras ofertas Huelen bien 70% de descuento En la segunda unidad De productos DAF seleccionados Y en toda la marca Pantem 35% de descuento En productos neutrógena 30% de descuento En productos Nivea seleccionados Y en productos de ojos Y rostro L'Oreal Y con Plus La Anónima 10% de descuento En perfumería y limpieza Encontra mucho más En la Anónima .com.ar Supermercado La Anónima La Araucaria Piedras Numismáticas Gemas Artesanías Belgrano 845 Local 16 Cada día Elaboramos para usted Delicias De la Patagonia Con los mejores productos Y el mayor esmero Facturas Biscochitos saborizados Pastelitos Y la más sabrosa repostería Haga sus pedidos Al 414-424 Y visítenos En Mariano Moreno 881 Delicias De la Patagonia Alcance Alcance Planes de ahorro A tu medida Cada vez son más Los argentinos Que alcanzan Eso que tanto quieran Sumamos adjudicados En cada rincón Del país Vos podés ser El próximo Alcanzá Tu casa Tu auto Moto O lo que quieras Conocé más En Alcance Planes.com.ar Escribinos Y un asesor Se pondrá en contacto Con vos Alcanzá lo que querés Con Alcance Alcance Planes de ahorro A tu medida A vos ¿Por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta El plato del día Y es fabuloso Por las pizzas Son las más ricas Del mundo A mí me gusta La de cuatro quesos La empanada De ciervo Son impresionantes La atención Del gusto Y son todo Un ocupado La verdad Haga su pedido Al teléfono 426-005 Los esperamos En Pizza Bar Villegas 987 987 1087 1087 1087 1087 1087 1087 1087 Y vamos a hacer la marcha por la avenida San Martín Vamos a ir hasta el distrito de la vivienda Y de ahí volvemos a la avenida San Martín Y vamos hasta la plaza San Martín A ver que nos hacía el intendente O algún funcionario Que nos pueda acceder a ese lugar Así que bueno Quería usar eso Y bueno Vayan levantando las banderas compañeros ¿Sí? Arriba las banderas de MSB Vamos con la variedad roja ¡Gracias! 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 El ballet Piguara de los Andes se inició el 7 de septiembre del 2019 en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, con el objetivo de compartir, difundir las danzas andinas, enfocándose en el norte argentino y el país de Bolivia está conformado por niños, adolescentes y adultos dirigido por su profesora y directora Jimena Martínez oriunda de la provincia de Jujuy fuerte los aplausos para Jimena gracias por todo el aporte Jimena que haces a nuestra cultura gracias por ver el video me moriré, cariñito, precisora y una herida chicas, muevan, let's go chicas, muevan, let's go chicas, muevan, let's go chicas, muevan, let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!